Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a seguir con el repaso a las selecciones del Mundial, en esta previa que estamos haciendo durante... va a durar ocho días la previa, cuatro selecciones cada día, para hacer las 32. Vamos a hablar de Ecuador. Estamos con el Grupo A, ya tenéis el vídeo de... el vídeo de Qatar, ya tenéis el vídeo de Holanda, de Países Bajos, y vamos a hablar de esta selección ecuatoriana que dirige este hombre, Alfaro, Gustavo Alfaro, 60 años, un técnico que yo creo que lo está haciendo muy bien con la selección ecuatoriana, que metió al equipo en el Mundial sin demasiados apuros, y eso que Ecuador es un equipo físicamente muy poderoso, pero que está lejos de, por lo menos, el nivel ofensivo que tenían otras etapas del fútbol ecuatoriano de los últimos tiempos. Luego hablaremos de Estrada, que es un buen delantero, pero creo que le falta eso. Está sacando algunos jóvenes de los que quiero hablar bastante en profundidad, muy interesantes, Moisés Caicedo, el propio Plata, que está en el Real Valladolid. Bueno, hay varios jugadores que son interesantes que vamos a comentar, cómo tiene consolidada el centro de la defensa, muchas cosas que vamos a hablar de esta selección ecuatoriana que abrirá el Mundial contra Qatar, partido del día 20, partido inaugural a las 5 de la tarde de la Española, ese Ecuador-Qatar. Vamos a analizar la selección ecuatoriana. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Quiero vuestra opinión en los comentarios de qué os está pareciendo estas previas de los 32 equipos del Mundial. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar como siempre, con el campito. Os he preparado este campito nuevo para el Mundial. Este es el 11 que yo creo que va a sacar titular, aunque hay algunas variantes que luego vamos a analizar. Lo que está claro es que ha jugado con defensa de 4. Y vamos a ir arrancando por líneas, como solemos hacer. El portero, a ver, yo tengo alguna duda. En principio debería ser Alexander Domínguez. Portero muy veterano, bastante irregular. Está en Liga de Quito, ya 35 años. Un portero que viene siendo el habitual en la selección ecuatoriana durante mucho tiempo. Pero yo creo que sus últimas actuaciones, y sobre todo lo que ha hecho en Aucas Galíndez, el portero de Aucas, que ha jugado la final del campeonato ecuatoriano, además. Yo creo que le puede dar... Está dudando bastante. Está metiendo a Galíndez en algunos partidos, así que podría ser Galíndez. Yo me inclino por Domínguez, pero podría ser Galíndez. Ninguno de los dos, lógicamente, son porteros, digamos, del máximo máximo nivel mundial y por ahí tiene un problema Ecuador. La defensa de 4, lo mejor son los centrales. Vamos primero con el lateral derecho, que yo creo que debe ser preciado. El lateral que está jugando en Bélgica, un lateral bastante rápido, bastante ofensivo, y que debería ser el titular, porque aunque puede jugar el Mundial, Bayron Castillo, que ha sido la gran noticia en los últimos tiempos, porque se hablaba de que quizá el pasaporte no estaba bien, que es colombiano y le podría incluso... De hecho, el TAS incluso le ha dado cierta razón a la selección chilena, que es la que protestaba, y le han quitado tres puntos en las próximas eliminatorias en la selección ecuatoriana, pero Bayron Castillo... Pero Ecuador juega al Mundial y Bayron Castillo lo podría incluso jugar. Es un lateral muy ofensivo. A mí me gusta mucho, me parece un lateral sensacional, Bayron Castillo, incluso al nivel de preciado. Lateral izquierdo, estupiñán, le conocemos bien. Yo creo que ahí no hay demasiadas dudas. Está en el Brighton, lateral también muy ofensivo, muy físico, muy potente, y que yo creo que es el central titular. Y luego, para el centro de la defensa, yo creo que tiene que ser Torres, Félix Torres, de Santos Laguna de México, fantástico central. Un central del que se habla menos de lo que merece, sinceramente. Ha hecho goles importantes en la selección ecuatoriana, en las eliminatorias. Es un jugador que va muy bien por arriba, excelente en el juego aéreo. Se ha hablado mucho más en Europa de Incapié, chico que ha llegado al Bayer Leverkusen, zurdo, desde la Liga de Quito. Perdón, desde Independiente del Valle, digo bien, desde Independiente del Valle, que ha sido el equipo ecuatoriano que tanto tiempo ha estado siendo revelación en el fútbol sudamericano. Incapié es un buen central, puede ser lateral izquierdo, es un jugador bastante potente. Yo creo que se esperaba un poquito más en el fútbol europeo, por lo menos de momento, por lo menos de momento. Pero creo que para la selección ecuatoriana tiene que ser el central titular. Y luego los suplentes. Yo creo que puede entrar también en algunos momentos Arboleda. Puede entrar Arboleda, Robert Arboleda, del Sao Paulo, fortísimo físicamente. Pero al final es verdad que es un jugador que ha perdido el sitio en el equipo. Y luego Porozo. Podría entrar también Porozo. Pero yo creo que tanto Porozo como Arboleda, que son dos centrales potentísimos también, son los suplentes de lo que es la pareja titular, Torres y Incapié. En el centro del campo, luego quiero que veáis algunas cosas de algún jugador, como siempre. Pero en el centro del campo, el medio defensivo, no tengo dudas, va a ser Grueso, Carlos Grueso, del Augsburgo alemán. Un jugador con bastante recorrido en el campo, pero fundamentalmente muy, muy defensivo. Él aguanta mucho la posición por momentos, pero también cuando tiene que llegar, sabe llegar. Yo creo que en esta selección ecuatoriana va a llegar poco. Y dos interiores. Uno sería Franco, Alan Franco de Talleres, que es un jugador, a ver, llega bastante al ataque, es un jugador con bastante movilidad y le gusta muchísimo a Alfaro. Lo ha comentado muchas veces, que es un jugador que es muy del agrado de Gustavo Alfaro. Y luego Caicedo. Quiero detenerme en Caicedo. Moisés Caicedo, del Brighton, 21 años. Yo alucino, alucino de verdad con que Moisés Caicedo no esté en una liga ya, en una liga no, en un equipo ya mucho, muy superior a lo que es el Brighton en la Premier. Aquí tenéis ya el mapa de calor de Moisés Caicedo. Fijaos todo lo que abarca realmente el juego. Un poquito, casi como interior izquierda, pero si vemos también, por ejemplo, lo que son los pases de Caicedo. Es que quiero detenerme mucho en Caicedo, que es un jugador que me encanta. El primer partido de liga le dio un baño, por ejemplo, al United en Old Trafford. Espectacular. Bueno, eso es todo lo que genera en los últimos diez partidos. Fijaos la capacidad que tiene para participar en todas las zonas del campo. Me parece un jugadorazo. Yo creo que es un jugador que está destinado a un grande, sinceramente. Me parece el gran jugador de esta selección ecuatoriana. Con 21 años, la gran aparición del fútbol ecuatoriano. Y estoy convencido de que le vamos a ver en un equipo importante bastante pronto a Moisés Caicedo. Y luego, bueno, ese sería el centro del campo. Gruzo, Franco y Caicedo. Por supuesto que hay más posibilidades. Las opciones para Sarmiento, por ejemplo. Podría entrar Sarmiento, aunque Sarmiento es un jugador más ofensivo. Yo creo que tampoco para... Un jugador que, por cierto, fue internacional juvenil con Inglaterra en su momento. Para jugar más arriba. Y luego ya vamos a los delanteros. Ángel Mena, que es un zurdo que juega en la banda derecha, en el costado derecho. También quiero detenerme un poquito en él, porque me parece un jugador, juega en México también, muy del agrado de Gustavo Alfaro. Suele entrar bastante en ese costado derecho. Y también juega en León de México, realmente. Esto vamos a ver aquí también el mapa de calor de Ángel Mena. Aquí lo tenemos. El mapa de calor. Ahí está. El mapa de calor de Ángel Mena, justo arrancando desde el costado derecho, siendo zurdo y yendo hacia adentro. Permanentemente hacia adentro. Un jugador muy interesante. Ángel Mena, seguramente menos conocido, pero un jugador bastante interesante. Y luego tenemos a Ener Valencia. Ener Valencia, que en su día fue goleador en México, que está jugando por detrás. Ya no está jugando en punta. Yo recuerdo cuando empezó en MLEC. Recuerdo haber visto en MLEC, que me encantaba. Y ha abandonado esa posición de delantero centro para jugar unos metros por detrás. En esa posición también puede entrar Plata, el jugador del Valladolid. Jugador muy habilidoso, que puede jugar en cualquiera de los dos costados del ataque. Plata. Habilidad pura. Ha hecho buenos partidos en las eliminatorias, pero yo creo que probablemente parta como suplente, porque es que Valencia y Mena, yo les veo titulares. Y también puede entrar Ibarra, para jugar de segundo punta. Se cambia un poquito el dibujo para jugar cerca de la derecha. Ibarra es un jugador bastante rápido, Romario Ibarra. Y yo creo que va a tener bastantes opciones y en el mundial acabaremos viendo. Y luego, es verdad que no encuentra un gran delantero centro. No lo encuentra. Y yo creo que la opción que tiene es Michael Estrada, que está en Cruz Azul en México. Delantero de área, potente, buen cabeceador. Yo creo que un poco lento. Es verdad que un poco lento, pero para aguantar en el área, yo creo que es más... No llega a ser un delantero de área pequeña, pero para aguantar en el área, yo creo que es el jugador que tiene Alfaro. Es que no tiene muchos más. Sinceramente, no tiene muchos más. Este sería el once de la selección ecuatoriana. Ya digo, para mí, la gran estrella, Moisés Caicedo, sin duda. Jugadores importantes de este equipo, los centrales, indiscutibles. Indiscutibles. Félix Torres y Piero Incapié. Indiscutibles. Grueso, muy importante. Y luego Mena, importantísimo también junto con Valencia. Pero el jugador a seguir, el jugador más importante, Moisés Caicedo, que yo creo... A ver, sinceramente, no creo que necesite hacer siquiera un buen Mundial para acabar siendo un jugador pretendido por todos. Pero, desde luego, si lo hace, va a ser más todavía. Yo estoy convencido que la temporada... Eso no para el Manchester United. Yo estoy convencido que la temporada que viene vamos a ver a Moisés Caicedo en un grande. Estoy convencido y creo que en este Mundial lo va a demostrar. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. 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 Chao.